Nos encontramos con Nancy Palacios Mena. Ella fue gran maestra del premio Compartir en el año 2015. Y la invitamos el día de hoy porque ella tiene todo un trabajo de investigación alrededor del aula de clases. Entonces, Nancy, cuéntanos un poco qué encontraste cuando llegaste a tu institución. Ella es maestra de ciencias sociales y llega al municipio de Aserma, Valle de Cauca. En ese contexto, pues, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia cuando llegas. Cuando yo leo al pueblo es muy impactante porque yo venía de una ciudad y generalmente los maestros hacen como un camino distinto. Están en la ciudad, están en el campesón de la ciudad, en Valle de Cauca Reyes. Estaba trabajando en Cali y entonces me pude trabajar en Cervo Nuevo. Y lo que consigo es un pueblo muy golpeado por la cultura, sobre todo del narcotráfico. Porque, digamos, sobre eso había quedado muy sembrado, muy arraigado en las costumbres del pueblo. Y era una cosa un poco difícil entender las dinámicas, porque los chicos no querían, porque no se vinculaban. Y para algunos profesores que llegábamos de Cali era un poco raro porque la universidad no los motiva, porque presentar la prueba a saber no es una cosa como tan importante. Y, digamos, el colegio tenía fama de que el ambiente era muy pesado, de que la disciplina era fuerte, de que los maestros se aburrían. Entonces, un poco todo eso es lo que me lleva a pensar y me va inquietando sobre lo que va pasando en la institución educativa. Entonces, me tomó un tiempo para entender un poco el pueblo, para entender un poco quiénes son los estudiantes. Me fui a vivir a todas las que en el parque, era donde uno se da cuenta de todo lo que ocurre. Por ahí pasa todo el mundo. Entonces, digamos que quiso hacer un trabajo muy fuerte de observación. Cuando yo llego al pueblo, estoy empezando una maestría en sociología. Entonces, ya le traía preguntas de mi experiencia en pregrado. Y entonces, digamos que fue muy importante la formación que estaba recibiendo y el pueblo al que llego y el colegio al que llego. Entonces, hubo una experiencia como muy bonita donde todas mis preguntas y todas las inquietudes se me fueron un poco como respondiendo a mi formación. Ok, hablemos un poquito porque ya nos metimos en el campo de investigación. Tú dices, llegas al colegio, empiezas a observar las dinámicas, unos escenarios, unos contextos. Y ya empiezas a plantear o ya venías desarrollando unas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas que tú te planteaste? Digamos que la pregunta se me traía era, ¿cómo hacer que los estudiantes estén conectados con la clase? Diciendo que los estudiantes, ¿cómo hacer que los estudiantes estén conectados con la escuela? Cuando llego a este contexto, conectados es, se interesen, que quieran aprender. Que, sobre todo, que se apasionaran para las ciencias sociales, que se apasionaran por las ciencias sociales, que les gustan la clase de geografía de historia, que quisieran entender las dinámicas sociales. Esas eran como las metas que yo le llevaba, que aprendieran mucho conmigo. Pero cuando llego, me encuentro que ese aprendizaje no va a ser tan fácil de potenciarlo, porque los estudiantes no están tan interesados en aprender. Entonces, un poco lo que, digamos, que llego a la investigación es pensando, ¿cómo hacer para que aprendan? Y en eso, ¿cómo hacer para que aprendan? Lo primero que digo es, pues, tengo que entenderlo. Tengo que entender qué está pasando. Y ahí es, digamos, donde me metan un poco a entender la dinámica del municipio. Ok. Entonces, la pregunta, o la pregunta parte de, ¿encuentras unos estudiantes poco motivados para la aprendizaje de las ciencias sociales? Tal vez porque los contenidos, de alguna manera, no les eran pertinentes, no les llamaban la atención, y tú empiezas como a resolver eso. Entonces, ya con la pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que mis estudiantes se motiven y encuentren sentido a las ciencias sociales? ¿Cómo, qué estrategias empiezas a utilizar para transformar esa realidad que encontras? Digamos que lo que yo voy descubriendo es que tengo que hacer que ellos estudien lo que viven. Eso fue como una de las cosas más importantes de las cuales me di cuenta pronto. Yo tengo que hacer que se motiven por estudiar sociales, para mantener geografía de la historia, pero digamos que muy rápido entendí que eso solamente lo iba a lograr si aterrizaba lo que era el pueblo. Es decir, que si se hacía lo que llaman educación pertinente, es que ellos se ubicaran y que la escuela, digamos que la sociedad, sus problemas vinieran a la escuela. Entonces, voy desarrollando una estrategia que lo que me permite es hacer que ellos se vayan volviendo como indagadores, como pequeños investigadores, y todo lo que hacíamos en el aula era sobre sus vivencias. Entonces, sobre situaciones de pobreza, sobre por qué se presentan foliadas de muerte en cierta época del año, y luego como que no pasó nada, ¿qué pasa con los cultivos de café? ¿Por qué la zona rural de Anselmán como se desocupó? Después de 16 mil habitantes pasó a menos de 6 mil. Esa gente para dónde se fue. Entonces, hacemos todo un trabajo sobre indignaciones. ¿Y por qué se fueron más mujeres que hombres? ¿Y esas mujeres dónde están y qué están haciendo? ¿Por qué hay tanto desempleado? ¿Por qué, digamos, hay como una noción tan pesimista en el contexto del pueblo sobre lo que son capaces de hacer sus gentes? ¿Esas inquietudes venían de los estudiantes que tú recogías o eran inquietudes que tú recogías y se las dabas a los estudiantes? Fue un proceso, digamos, mixto. Yo fui construyendo una estrategia que tenía como eje la indagación de los estudiantes, pero esas preguntas tenían de las cosas que ellos iban expresando. Por ejemplo, nosotros, como un poco como no pierden el tiempo aquí porque estos estudiantes tienen como pocas esperanzas de éxito. Entonces, se puede como desgastar. A mí me inquietaba mucho que no entendieran que tenían mucho potencia y que ellos eran igual de capaces que cualquier estudiante del país. Me impactó mucho el tema de que la universidad no estuviera en su visión de mundo. Eso me inquietaba y nos preocupaba mucho con algunos maestros. Pero también, digamos, que lo que va pasando en el pueblo y es que van pasando muertes y, digamos, oleadas de tres meses donde mueren muchas personas, incluso muchos chicos vinculados a la escuela o que habían estado en la escuela hacía poco. Entonces, digamos que todo eso fue como, digamos que no fue separado, sino que todo fue como un movimiento, ¿sí? Entonces, por un lado, la construcción de la estrategia pedagógica, pero digamos que quizá está muy potenciada por lo que va pasando en el pueblo. Recojamos ahora un poco, frente a una pregunta que se formulaba en los proyectos que desarrollaban en tu cátedra, algún ejemplo en concreto. Entonces, por decir algo, que más mujeres salieron del pueblo que hombres. Con bajo, tratar de responder por qué, cuáles eran las razones. Cuéntanos un poco qué hacían los estudiantes para recoger los datos, para mirar que eso es efectivamente, pues, científicamente, de alguna manera, o sea, sí. Sí, lo que hacíamos era, digamos yo, diseñar una estrategia que tenía dos momentos. Entonces, los estudiantes de octavo hacían todo el entrenamiento de aprender técnicas de investigación social. Entonces, ellos aprendían a hacer una entrevista, aprendían a diseñar una encuesta, a pilotearla, aprendían luego a sistematizar los datos, les enseñé un poco a hacer una observación geográfica, cómo yo voy y, digamos, a partir de observar ciertas prácticas, puedo, a partir de, digamos, construir cosas con unos elementos teóricos. Aprendían a hacer lectura, por ejemplo, de prensa. Entonces, lectura de fuentes, les enseñé. Entonces, lo que hacíamos era eso, en octavo. Y luego, cuando ya lo he estado, digamos, aprendían bien eso, pasábamos a noveno, donde hacíamos todo el proceso completo. Entonces, empezábamos desde la pregunta, luego se formularon también sus preguntas, hasta como el informe final. Ok. Entonces, ya hablamos un poco del proceso de investigación en el salón de clase con tus estudiantes. ¿Y qué resultados obtuviste cuando tú cambiaste la estrategia y los metiste, como en esos procesos de investigación, Chiron, sobre su contexto, que notaste tiempo después? No. Fue una respuesta muy, muy, muy positiva. Una respuesta súper positiva, porque, digamos, que, como siempre, eran cosas que nos querían saber. Además, cada grupo se preguntaba sobre lo que le interesaba. O cada persona, porque la gente trabajaba individual, también los chicos trabajaban individual. Fue una conexión muy cercana con la escuela. De manera que nosotros fuimos logrando que se fueran subiendo, que se fueran subiendo como el... La motivación, el interés, el instituto social. Exacto. Y los logros entrar. A mi clase casi todo el mundo entraba. No tenía problemas con que, que no, que ese estudiante no entró, porque empezamos con esta modalidad de rotación entre ellos. Y, sobre todo, uno de los que fue muy, muy importante para nosotros, fue que el centro social logró un estatus dentro de la escuela. Es decir, ellos sabían que la clase social era una clase importante, donde se hacían cosas chéveres, donde se aprendían mucho. Ahora hablemos un poco del proceso paralelo, porque este es el proceso de investigación de los estudiantes en el salón de clase. Mientras tanto, tú como profesora, estás desarrollando también un trabajo de investigación. Entonces, cuéntanos acerca de eso. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación como en dos frentes. El uno era sobre socialización de estudiantes, sobre cómo ellos han ido viviendo estos nuevos tiempos, digamoslo así, y cómo han ido cambiando sus concepciones de la autoridad, del poder, del consenso en el salón de clase, como la imagen del profesor y la imagen misma de la autoridad que tiene la escuela. Y, digamos, con investigaciones que estaba haciendo un poco en sociología, y nosotros también ya participamos en grupos de investigación, mediante que en las nubes sociales, donde aprendí, digamos, a construir esta propuesta, que es la que llevo al segundo de clases. Ok, ahí te indicas tu maestría y luego te vuelves doctor. Cuéntanos un poquito ya de este recorrido. Y ya con esto terminamos. En el doctorado la experiencia fue, digamos, seguir cosas que habían quedado en punta, en la clases de maestría, y lo que hice fue, un poco estudiar, por qué los derechos han cambiado tanto en la escuela. Entonces lo que hice fue recoger, digamos, el resultado de esos años, de trabajo en la maestría, y hice un trabajo que lo vamos a publicar próximamente, sobre cómo los derechos y la reclamación de los derechos han transformado bastante las relaciones sociales de la escuela. Y por el lado, digamos, de la didáctica, lo que hice fue un poco, digamos, consolidar esa línea de trabajo en enseñanza de la historia, de la geografía, a partir de la creación de unidades didácticas, desde el contexto mismo de los estudiantes. Bueno, Nancy, muchas gracias por este testimonio. Aquí vemos cómo un maestro investigador transforma las prácticas de aula y de alguna manera mejora los aprendizajes en los estudiantes.